Para saborear el pollo asado más delicioso de la bahía, ven al Pollo Rico. Trae a tu familia y disfruta del mejor pollo asado a la parrilla. Te gustará el servicio súper rápido y sus precios súper bajos. Saborea tu ración de pollo asado del Pollo Rico, acompañado de los platillos más variados. Y recuerda, los miércoles es noche familiar. No aceptes imitaciones. El Pollo Rico, solo en Story Capital, en San José, donde se come rico. Gracias.